¿Qué pasa familia? Muy buenas, volvemos al canal con un poquito de más efect Andrómeda, estamos justo donde lo dejamos Si ahora mismo pulsara el ESC para salir del menú, nos liaríamos a tiro, que fue donde lo dejemos en el último capítulo En el último capítulo estuvimos explorando, estuvimos muriendo, estuvimos ayudando a Cora Vinieron un par de naves, un par de lanzaderas y matemos a todos los que habían allí, incluso a los perros, ¿vale? Pero también subimos de nivel y eso es algo que dije que miraríamos, igual que lo de las municiones, ¿vale? Que eso lo miraremos un poquito más adelante Ahora os voy a enseñar un poquito las habilidades, ¿vale? Subimos de nivel y nosotros tenemos tres puntos Ahora los aliados tienen un puntito, primero vamos a ver la de los aliados, que tienen menos chicha Y después veremos lo nuestro, ¿vale? Que en lo nuestro hay tela marinera Dejaré un comentario fijado en la caja de comentarios del vídeo Por si no tenéis ganas de ver esto, os dejaré cuando empiece el gameplay Y por si queréis pasaros esto sinceramente, pero creo que esto puede estar de puta madre Le va a meter un hype a la historia de miedo Vale, empezamos por la carga Altera la masa de Cora y lanza con trono oponente Retraverce la parte de la fuerza de los escudos del final de la carga Ahora mismo Cora tiene estos dos Y cuando nosotros subamos 18 puntos en Cora Podremos mejorarse, mejorar una de las habilidades que ahora mismo no tiene, ¿vale? Podemos mejorar comando a Sari, realmente no sé qué arma tiene Cora Creo que no lo puedo llegar a mirar por aquí Pero el entrenamiento en defensa es más venta de los escudos máximos Cora tiene ataques que se lanza entera contra, se vuelve crazy el pussy Y se tira contra los enemigos Así que mejorar el entrenamiento en defensa un 20% de los escudos máximos Le va a venir muy bien, ¿vale? Porque carga era lo que hemos leído Y Nova canaliza energía para crear una explosión a bocajarreo Que causa gran daño en torno a Cora Le vamos a Cora, le vamos a meter un puntito aquí, ¿vale? Le vamos a meter esto Y ha prendido, ¿vale? Atrás En los siguientes puntos mirad toda la rama que tiene esto O sea, es que aparte de todo esto que estáis viendo aquí ¿Vale? Aparte de todos los puntitos que tiene aquí Si yo, por ejemplo, me meto aquí En la rama de entrenamiento y defensa Tiene todos estos puntos O sea, es una jarana O sea, mira, os voy a poner por aquí para que veáis No está disponible hasta que completemos una misión Esta tampoco, por ejemplo Pero esta sí, mira Necesitamos llegar a rango 4 Pero cuando vengamos aquí Pues Cora ya es una bestia parda 25% de salud máxima 25% de un escudo máximo Es un tanque Pues esto le viene muy bien Escudo reablasticado Tal matar con poder es un 20% O sea, se vuelve una bestia parda, ¿vale? Y lo mismo con carga, por ejemplo Cuando va mejor Daño y fuerza Más treta de fuerza Sigue siendo prácticamente todo lo mismo Aunque a lo mejor, pues Quizás es un poquito más fuerte Aumenta el daño Tiene menos CD Da un poco más de vida ¿Veis lo que os digo? Simplemente sigue siendo el mismo poder Para que no sea tan lioso Lo explico Pero O reduce el CD Por ejemplo aquí, ¿veis? Velocidad de recarga Aquí hace más daño Tiene más fuerza Etcétera, etcétera Viene siendo lo mismo Pero mejorando Ese poder, ¿vale? Le hemos dado un puntito el de Cora Se le hemos dado un entrenamiento de defensa Para que tenga más escudos Y confirmar Y ahora vamos por Liam Que es el otro Cora la encontremos en el último capítulo Y Liam está con nosotros desde el principio Este es el que tira esas granadas de puta madre Que a mí tanto me gustan Y vamos a ver qué pasa aquí Liam lanza una granada Esto os lo leo para que lo sepáis Pero por ejemplo Para nosotros meter el rango 2 Necesitamos dos puntos Y solo tenemos uno ¿Vale? Así que lo voy a leer simplemente Para que os hagáis una idea La granada de fragmentación Causa daño por metralla Además tiene esto Tiene sus números Tiene su radio Tiene su CD Tiene sus cosas Y ataque de estragos Salta a los enemigos Y los apuñala con los ni cuchillas Descargando su energía Para aturdir a todos los enemigos Como veis Liam es un poquito más a medias ¿Vale? Es un poco en plan Que está entre Entre el tiro a distancia Y entre el melee ¿Vale? Lo que viene siendo el melee Cora es un tanque puro No sé cuánto tiempo Estará en esta gente con nosotros No sé si morirán No lo sé No sé si Vendrá más gente Si irán estos No sé qué pasará Pero Buscar un buen combo Con las habilidades de ellos Y las nuestras Puede ser la puta clave Para destrozar Pusis Puede estar muy bien Mira Mejora las capacidades Si ahora mismo Aquí sí podemos poner puntitos ¿Vale? Mejora las capacidades De ataque de Liam 15 daño a las armas 15 de fuerza de las armas Y defensa Escudos máximos Vamos a meterle las armas Porque para escudos máximos Tenemos a Cora Vamos a meterle daño En las armas Entrenamiento militar Más 15 de las armas Atrás Salimos Y confirmamos cambios Ahora viene lo nuestro No me voy a tardar mucho Porque Os voy a comentar Mira Me meto en combate Por meterme en una Y os comento Las que están en rojo Son las que podemos subir ¿Vale? Ahora mismo Estas habilidades Por ejemplo Nos metemos aquí Tenemos tres puntitos nosotros Y las podemos subir ¿Vale? A lo mismo Por ejemplo Si yo no me subo esto En el segundo rango Tenemos una batería más De la unigranada En el tercero Pues hacemos más daño En este la granada Se adhiera a superficie Pero sigue siendo todo Relacionado con granada Quizás pues Hacer más daño con escudos ¿Vale? Si no subimos de rango Etcétera, etcétera Esas son las rojas Las que podemos subir Pero las que están en gris No las podemos subir Hasta que no gastemos nueve puntos ¿Vale? De momento Estoy pensando Subir menos todo en una rama ¿Vale? De momento ya veremos Porque hay cositas Que sí me interesan Por ejemplo Lo de las pistolas Y esto Que sí lo podemos subir Para subir el daño Y eso ¿Vale? Pero hay cositas Que también de aquí Por ejemplo Me interesan mucho Aquí he visto yo Esto del rayo Que ahora lo explicaré Que está Está de puta madre Pero lo biótico Mirad Si yo ahora mismo Me subo todo esto a tope Subir los puntitos Para aprender las habilidades Y pillar aniquilación Crear rápidamente Campos de efectos Más sacanientes Para dañar lentamente Esto es el AOE Que prepara combinaciones De detonaciones Esto supongo No lo sé Que será en plan Congelar con el rayo este De tecnología Por ejemplo Y estos son los poderes Que tenemos Podemos equiparnos tres Este es el que Estamos viendo Durante todos los capítulos Los dos que hemos hecho Y podemos ponernos dos más ¿Vale? Si ahora mismo Por ejemplo Yo meto el rayo criogénico Los preparamos Los preparamos para Las detonaciones De combinaciones Eso quiere decir Que o bien Nosotros podemos Por ejemplo Tirar el rayo Y después pegarle Con este poder Con el lanzamiento O bien Los aliados nuestros Nuestro grupo Cora y Lian Podrán meter habilidades O podrán tirar sus mierdas No lo sé Ya lo veremos De momento Esto es lo que he visto Ya veremos Ya iremos aprendiendo Porque yo también Soy nuevo en este juego Y os estoy comentando Lo que he estado viendo Después ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos lanzallamas por aquí Pero de momento ya os digo Lo que me voy a subir es esto Pero hay puntitos de aquí Que me interesan mucho ¿Vale? Pero es que mirad lo que hay aquí En biótica Hay unos poderes Tenemos atracción Alza un enemigo sin escudo Ni armadura en el aire ¿Vale? Lo deja indefenso Prepara el objetivo O sea Tirarlo hacia arriba Y arrastrar el objetivo Si mantenemos O tirarlo a algún sitio Pues lo podemos combinar Con lanzamiento Que es esta O sea es en plan Lo tiramos hacia arriba Le pegamos la habilidad esta Y le ponemos Le ponemos la cara a familia Que parece Que no lo comió en tres semanas Le dejamos la cara Que parece que tiene hambre Después está El lanzamiento Que es el que tenemos Carga Que no me interesa En absoluto Mejorarle Y gastar los ocho puntitos Pero esto sí que me interesa Gastarlo ¿Vale? En Nova Por ejemplo Mirad Canalizamos la energía Para crear una explosión A boca a jarro Que causa Un gran daño En torno al usuario Este es un ataque parecido Al que tiene A Cora Pero que es Que esa melee Pero viene muy bien Para la gente Que viene contra ti Porque por aquí abajo Hay uno también ¿Vale? Creo que era el El de contragolpes Ahora lo iremos viendo Onda de choque Ataca a los enemigos Con una serie de explosiones Que atraviesan las paredes Y otros obstáculos sólidos ¿Vale? Este me interesa de puta madre Porque los enemigos No se den dificultades más fáciles Pero aquí En la dificultad difícil Se meten detrás de las paredes Se esconden bastante Y no se hacen las peleas largas Pero que sí que se hacen Un poquito Tediosas Es normal Los malos Se esconden detrás de las paredes ¿No? Es lo normal Y con esto Podríamos hacerlo Podríamos montárnoslo bien ¿Vale? Después tenemos el contragolpe Que esto es lo que os decía yo Genera una barrera biótica Frontal protectora Que devuelve la mayoría De los proyectiles Eso puede estar de puta madre La mayoría Ojo No todos Y reduce el daño De los demás ataques enemigos Una activación inicial En el momento justo Algo así como un parry perfecto Interra un pirado Los ataques cuerpo a cuerpo Esto puede estar muy guapo Con lo que os digo yo Con Nova Puede estar de puta madre La verdad Puede ser un combo muy guapo ¿Vale? Todo eso sería equiparnoslo Etcétera, etcétera Que no sé si se puede hacer Se pueden cambiar el combate Como de momento Solo tenemos uno Vale, seguimos Singularidad Despliega un pozo gravitatorio Que hace daño a los enemigos Esto imagino que dices Alza y daña Imagino que se tendrá que tirar arriba ¿No? A los enemigos que no tengan Escudos ni armaduras Con esto se puede hacer combos ¿No? Termina volver a pulsar Termina el efecto antes Con esto se podrá hacer combos Imagino Se hace daño también Aquí está un radio de 3 metros Duración dura 8 segundos La recarga bastante altita La lanza Devasta una pequeña zona Con un fragmento de energía Lanzado rápidamente Causa daño adicional Contra los puntos débiles De los enemigos Como la cabeza Yo al gameplay pasado Me parece que fue Estuve apuntando a la cabeza Y dije Ah, mira No hay golpe crítico En la cabeza parece ser Que hacemos el mismo daño Parece ser que con esto no A mí me dio la sensación De que disparándole Hacía el mismo daño Pero ahora parece ser que no Y detono las combinaciones preparadas Esto quiere decir Esto de detonar Combinaciones preparadas Quiere decir que si por ejemplo Hemos usado alguna habilidad Por ejemplo Creo que era este La de preparar el objetivo Para detonaciones Si nosotros usamos la lanza Detonamos ¿Vale? Esto es el combo Lo que viene siendo un combo Mirad el daño que tiene 320 Lanza una pequeña zona Con fragmento de energía Lanzado rápidamente Tiene de segundo de CD Fuerza 400 daño 320 Esto pega de puta madre ¿Vale? Y se ve que pega más Contra la cabeza Pero claro Nosotros estamos En esta dificultad Estamos jugando Aparte del difícil Estamos sin la ayuda Al apuntado O sea que Te cagas Así que Al darle a la cabeza Quizás No sea tan fácil Vale Después tenemos la barrera Neutralmente especializado Que refuerza 2 a los escudos máximos Puede estar guapo también Biótica de ataque 2 de daño Con los poderes Y contención Mejora el control De los campos de efecto De masa de un biótico Permitiendo una manipulación Sin igual de los enemigos Y los sujetos Esto puede estar guapo Porque si mejoramos El control De los campos de efecto De masa Quiere decir que Quizás Aumente Llega a aumentar el rango Por ejemplo De esto De Creo que era De esto Creo que era Un pozo gravitatorio Si creo que si Yo imagino que será esto Pero no estoy muy seguro Vale Me he pegado aquí 3 minutos 4 minutos Más de 4 minutos hablando Tengo la boca super seca Ahora mismo soy boca seca man Nos vamos a subir La onda de choque Nos vamos a dar un puntito aquí Mirad lo que hace Vale Estamos viendo aquí Mirad Esto atraviesa Hemos gastado un puntito Podríamos meterle velocidad de recarga Pero no lo voy a hacer Vale Aprender Atrás Nos vamos a dar Hemos gastado Hemos gastado todos los puntos No me jodas Que puta Deshacer cambios ¿No? Deshacer compradabilidades Deshacer loco Yo no quiero gastarme dos puntos Si cuesta uno ¿No? Vale Ahora Vale Ahora sí Ah vale Porque da a prender aquí Pensaba que era para Vale Ahora sí Ahora seguimos teniendo dos puntitos Vale Después queremos lanza No Atracción era ¿No? ¿Alce un enemigo? Sí Este quiero yo Mirad lo que hace O sea lo cogemos Toma esa que te ofreza ¿Sabes? ¿Para dónde vas tú? Espabilado Y esto lo está atrayendo ¿Vale? Alce un enemigo sin escudo Armadura Y lo deja en defenso Prepara el objetivo Para alternación y combinaciones Si mantenemos Hace esto Arrastra el objetivo enemigo Hubo objeto junto al usuario ¿Vale? Combínalo con el poder lanzamiento Para lanzar un objetivo agarrado Eso está de puta madre Para espaciador aprender Vale Atrás Y quizá lo de la lanza Este de puta madre ¿Vale? Pero Creo que lo de la singularidad No estaría mal Pero es que Mira Ya es que tenemos los tres Nos vamos a quedar a este puntito Quizás Barrera Esto Un entrenamiento especializado De refuerzo a los escudos normales Con campos de efectos De más apotencial Prácticamente Más 2% de escudos máximo Esto puede estar muy bien Porque el tema de la cobertura Es un tanto extraño Creo que lo comenté En el vídeo pasado Que Cuando tú te arrimas a una esquina O te arrimas a una cobertura Para parapetarte No se parapeta A menos que tenga el arma sacada Eso quiere decir Que si nosotros vamos con el arma sacada Y pasamos por al lado de una pared Se va a parapetar Porque no hay ningún botón Para parapetarte ¿Sabéis lo que os digo? O sea Se cubre Se protege Al lado de una pared Automáticamente Por eso Ayer me mataron tanto Porque Para Para Cuando pasas por al lado de una pared Se parapeta automáticamente Y es un poco raro Pero claro Es que también Podríamos echarlos En otro lado En verdad Ahora que pienso Podríamos meternos Tus habilidades Comprar habilidades Confirmar Tenemos un puntito Y tecnología Es que el rayo este Familia El rayo este Puede Mira Aquí Destroza Pussies Mira, mira, mira Vamos a cogerlo Si, si O sea Sintiéndolo mucho Mira Es que está este Mira Deshacer cambio Vamos a hacer Deshacer cambio Simplemente para que los veáis ¿Vale? Está la incineración También Mira Esto le mete Dot Mete Dot También Este parece ser Que llega un poquito Más lejos ¿No? Y va con medio guiado ¿No? Proyectil de plasma Y este Un flujo continuo de partículas En plan En plan un superhéroe ¿No? Que lo tira a mamelé ¿No? Tienes que estar como muy cerca De gran energía Esto Quitar los escudos Puede estar muy bien también Invasión Esto es como Como una especie De enjambre Que tiras Pero sí Creo que nos vamos a quedar La incineración En vez del rayo Creo que el rayo este Está de puta madre Lo que pasa que Prefiero evitar las distancias Cortas Cortas Prefiero evitarlas Vamos a pedernos esto Y se acaba Selecciona el poder Y atrás Vamos a confirmar Y al lío Confirmar Vale Quiero mirar a ver Lo de las habilidades A ver como lo podemos cambiar En un momentito Vale Combate Equipamiento actual Vale Eso es lo que quiero cambiar yo Ver estadísticas Seleccionar grupo Lo que Equipamiento actual ¿Cómo lo cambio esto? Asignar poder Vale, vale, vale Aquí Si yo quito Ah, vale, vale, vale Entonces Si yo ahora lo doy hacia atrás Meto esto aquí Ahí estamos Vale, en el 3 tenemos esto ¿No? Onda de choque De momento Me voy a quedar sin la barrera Me voy a quedar con lo de atracción La onda de choque Y la incineración ¿Vale? O sea, vamos a ir a ver Ya hemos visto el poder ese El primero de todos El que ya vamos usando desde el principio Y ahora vamos a ver esto Vale, pues ya está Atrás, ¿no? Vale, salir Y ahora vamos al lío Estábamos Os pongo en situación Estábamos justo donde lo dejamos ¿Vale? Ahora mismo el padre En el último vídeo Acaba de petar los rayos Los Los pararrayos Y están Los Los animales Huesudos esos Por ahí dándole Y nosotros tenemos que matar Así que al lío ¿Listo? ¿Listo? Vale Vamos a Vamos a probar uno de los ¿Por qué? Mirad, mirad, mirad Mirad que hace Está ¿Qué haces, huevo? Salte de aquí Espera ¿Te quieres agachar? Ahora Menudo bug, colega Este Ah, este es nuestro padre, ¿no? Vale A ver si pillamos alguno Este Vamos a pegarle el proyectil Ahí está Estamos sin escudo Así que ojo, ¿eh? Hay más por ahí Ahí no para que atrás, ¿no? Madre mía El padre nuestro Está como Está como un cencerro Venga, cora Está viva ya Va un poquito más cerca Creo que me ha pasado Alguien invisible por aquí Me ha parecido Me ha parecido, ¿eh? Ahora Ahí Si se mueve el colega Bien No lo puedo, familia No lo puedo Tendríamos que acercarnos un poquito más Vale, ya he visto uno allí Vale, parece ser Que el misil ese no va tan guiado Como lo pintan A ver si llega eso No, tampoco ¿Es un muere ese agente o qué? Vale, uno menos Vale, bien Dos menos Van cayendo, van cayendo Menos mal Parecen inmortales, chicos Por aquí había otro Si no recuerdo mal, ¿no? Mirad La ha dado, ¿eh? Buah, vaya como nos hemos metido En familia Está Está metido en fuego, ¿eh? Tiene el fuego metido en Ahí está Venga, venga Sal, sal, sal Vale Parece ser que el poder de levitar a la gente Hacer levantar a la gente Tiene que Tiene que Tiene que Tiene que darse Dios A ver Si está detrás de cobertura Tengo que darle, ¿no? Ahí sí, sí le ha dado No tiene pinta Vamos a tener que ir A la mandanga Mierda La costumbre de tener En el uno Todas las pistolas Y ahora pues Hostias, ¿eh? Como Eh, ¿qué pasa aquí? Ahora sí que tiene que salir, ¿no? Ese se tiene que levantar Mirad el daño al fuego, ¿eh? Va haciendo sus cosas, ¿eh? ¡Buah! ¿Qué ha sido eso? Están hechos de nociera Los compañeros míos, ¿eh? No hay nada de armas ni nada Mira aquí Mision Venga, vamos, seguimos ¿Qué pasa? Me están disparando de aquí Es que me ha caído un rayo, ¿no? Voy a coger todo Magnesio El crafteo ya lo veremos Más adelante, imagino Si nos dan una base o algo Vale, vale, loco Madre mía, tú No se para este, ¿eh? ¡Vamos, tírale! ¿Estás viendo eso? ¡Ja, ja, ja! Es que yo no me voy a meter a vería cuerpo a cuerpo Ya os lo digo yo Misión llena, guay Pasemos por aquí Y ya leo Esos que están detrás de la cobertura Les metemos bien con eso Mirá, 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 mirá ¡Oh, Dios mío! Me han tirado una bomba Me han matado a mis aliados, ¿no? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Quería traerlos para aquí Que los mataran Pero, joder Me han matado a mis aliados, chicos Habéis escuchado la granada, ¿no? Cuando ha petado Voy a traer uno Ahí estamos ¿Veis? Es que se pega a las coberturas solo esto, tío La han congelado ¿La habéis visto? Se pega a las coberturas solo, tío Es una putada eso No, pero que no tiré granadas aquí ¡Dios mío! Quedan más por aquí, ¿no? Perfecto Me moraría a encontrar aquí Está todo crazy el pussy El padre, ¿eh? Joder No para aquí el chico ¿Estás viendo cómo se están peleando los nuestros Con ellos a M.L.E.? Nosotros podríamos llegar a elegir algo así Pero, sinceramente Lo de los poderes me están encantando, ¿eh? ¿No viene nadie más o qué? ¿Dónde me meto, loco? Pulse X para ordenar Ambos compañeros de pelotón Que se desplazan en una ubicación O tengan un objetivo CZ para dar órdenes individualmente Vale Por aquí de momento parece que no vienen Y por aquí No viene nadie, ¿no? Ah, vale, mira Z aquí De esto va esto, ¿no? Y X aquí Vale, pensaba que vendrían directos Pero, ¿por qué van aquí? Z, a ver Z aquí Ya está Sí, bienvenido Aquí hay malos, ¿no? Míralos Ahí vienen ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Cómo? Dios, el perro este asqueroso ¿Cuándo te abajo? Menos, man ¿Me pilla? No, vale ¡Puta! ¿Qué es eso? ¿Estás viendo que me dispara eso, nene? No, no Otra vez otro de esto Uf Necesito vida, tío Necesito vida ¿Dónde vida? Necesito... Aquí Está esto me ha gastado Con las cosas que ha gastado Abre la puerta Está guapas las habilidades Que me ha pillado, ¿eh? A mí me gustan ¿Con? O sea, hostia Va a hablar con los malos, ¿no? O sea, hostia No, 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 no. Ah, para la tormenta, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Es que la dan toda la cara a eso, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No ha contestado, ¿eh? ¿Murió como un héroe o no lo conocía? No lo conocía. Hombre, murió como un héroe, ¿no? Ya que ha dado la vida por mí, vamos a ponerlo de puto amo para arriba. ¿Qué hacemos en Sam, Nod? Sam es ahora parte de ti. En una manera que no entienden. Lo ha hecho un mal con tu cerebro. ¿Sam? Tu padre autorizó el transferimiento de la autoridad de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión de la pasión. ¿No debería ser Cora? En teoría. ¿Estás de broma? Bueno, si no hay más remedio, ya no me lo pueden quitar. Papá decidió por mí. No, es que tampoco tuve elección, así que habrá que aprender, ¿no? Nadie nos ha enseñado, familia. Lo importante es morir habiendo aprendido. No soy un académico, en cualquier modo. Uy, esta está... Ahí está la picada, ¿eh? Ahí está la picada que nosotros seamos el pionero. ¿Qué canal? No tengo la acción de preguntarle la otra pregunta, ¿no? ¿Qué pena? ¿Nunca sabremos por qué lo elige a él? Eso es una putada, ¿eh? Eso es una putada, ¿no? No, no. No, no. No, no. Amén. Están como preguntándole quién ha sido el que a el que ha cancelado la tormenta esa. Y ahora lo han visto todos que ha sido Pathfinder. ¡Suscríbete al canal! Se ha enfadado el rey de las cabras, ¿eh? Me ha sentado mal. Vamos a esperar que tuvieran mejor suerte. Empezamos nuestra aproximación ahora. Es casi tan grande como la citadel de casa. Nexis Control, esto es Archiperion, solicitando la aceleración. Madre mía. Y esta nave es grande, ¿eh? Ya la visteis. Esta nave es grande, ahora parece pequeña, tú. Me ha terminado por ahora. Podría ser peor. ¿Cómo? Habitat 7 es un bust. Podemos comenzar una guerra con los primeros alienadores que nos encontramos, y nuestro Pathfinder está muerto. Esto debería ser en la parte de abajo. Green across the board. Docking initiated. Red Nexus en monorail. Estamos dentro de esta pedazo de nave, ya, ¿no? Aún seguimos en el arca. Pero tenemos que ir por ella a la fuerza, o se puede ir por aquí también. Este es un momento, ¿eh? Pero ahora es tu. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Créditos. Me puta madre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si estamos aquí, esto fue lo que se jodió, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puedo hablar con ella? ¿No? Hay que esperar que ya hemos llegado Nuevo lugar descubierto Avina Desconexión, el año actual Galaxia de Andrómeda, inmigración Vale, pues viviendas ¿Puedo hablar con los colonistas? ¿Puedo hablar con los colonistas? Una vez que se ha acercado la inmigración, Nuestros compañeros ayudados Te ayudan a elegir el mundo de tus sueños ¿Puedo hablar con el paradiso tropical de Habitat 7? ¿Puedo hablar con los bosques de Habitat 3? ¿O tal vez, el mundo misterioso de Habitat 5? ¿Puedo hablar con los bosques de Habitat 7? ¿Puedo hablar con los bosques de Habitat 7? El año actual, a ver qué nos dice ¿Puedo hablar con los bosques de Habitat 7? El año actual es 28-19 Era de una manera, pero cuando nos acerquemos o tuvimos que bajar a suelo firme, a tierra firme por así decirlo Parece ser que el mundo era distinto Parece ser que esta chica está programada desde antes de que nosotros saliésemos Entonces, parece ser que habla de Habitat 5, Habitat no sé qué Serán una reta isla de mundos habitables en el Sol donde estamos en la galaxia Andromeda Los mundos esperables que tenemos Vale, a ver en mi relación, ¿qué dice? Claro, ella se piensa que estamos hablando con ella porque se piensa que ya han salido los 20.000, ¿no? Me está recordando mucho esta pequeña cena No sé si será un guiño o no Pero me está recordando muchísimo la película de la muchacha esta rubia No me acuerdo cómo se llamaba La que hace la de los Juegos del Hambre Jennifer algo La película, no me acuerdo cómo se llamaba Passengers me parece que se llamaba Me está recordando muchísimo Para que veáis, no estamos donde debiéramos Localiza el personal de Nexus Nosotros estamos aquí, por aquí a la escalera Y tenemos que ir hacia aquí Ahora mismo estoy apuntándose a un sitio que no toca Pero si voy hacia aquí ¿Dónde siguen viva? Si voy hacia aquí, creo que sí que vamos en la dirección correcta, ¿sí? Sí Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Hostia! Hostia, parte de la equipo de Pathfinder. Desculpe por la confusión. Nuestros censores nos dijeron que un ARC ha llegado, pero Helios es notorioso por escravar el equipamiento. Pensamos que estabas una otra malfunción. Pues aquí estamos. Bueno, tengo un avión de personas que dicen que estamos aquí. Claro, es solo que... Eres el primer ARC que hemos visto. Después de un año de esperar y sin signos de los otros, cerramos esta área y paramos de mirar. ¿Estas estrenado por un año? Ah, vale, por eso... ¿Cómo corre, loco? Joder, como se pone la historia, ¿no? Un poco, lo dices un poco tarde. Jaja... ¿Vosotros lo comentan en son? ¿No da un poco de Intel? Vamos a ir adelante. Voy a ver la situación de seguridad. Deberían saber que nuestra estructura de commandos ha sido fracturada. Algunos de nosotros están encerrando a los líderes que murieron. ¿Es verdad? Ellos decían que descarguen todo y reporten a la responsabilidad. Y nadie se esperaba que un ARC finalmente aparezca. Procedimientos de adecuación a través de la red. Claro, se están quedando con el pusi roto. Bueno, que nos lo explique ahora, ¿no? A ver... Estamos para ayudar, ¿no? Para nosotros significa más. No lo que significa para nosotros. Nosotros tuvimos un tiempo para llegar aquí. Bienvenidos a ver unos amigos amigos. Los amigos amigos. Los amigos. Algunos alimentos que puedan darles ser apreciado. Esta es la Foster Addison. Ella oversea las relaciones coloniales. ¿Dónde el Pathfinder? ¿Dónde está el camino? ¿Dónde está el camino? No, no, Alec Ryder. Mi padre está muerto. Él me hizo mi sucesor. Alec está muerto. Por favor, entiendan. La toda iniciativa está en riesgo. Ninguno de los mundos de oro han salido. Están desplazados. Y no ha habido nada de los otros ARCs. ¿Qué ha pasado con ellos? No conocido. Nuestros asesinos son casi desplazados. Rationing Bot es un tiempo, pero... ... incluso eso está saliendo. Ya es la segunda vez que nos lo dice, eh. Segunda vez que nos lo comenta. No tenéis atracción, ¿no? Seguro mi padre. Esperemos que sí. No tenéis atracción. No tenéis atracción. Estás en problemas aquí. Yo diría que necesitas alguna ayuda que puedas obtener. Necesitamos ayuda cualificada. No hay manera de tratarse de un cliente. No hay manera de tratarse de un cliente. No hay manera de tratarse de un cliente. Nuestro asesinos son muy atracción. No hay manera de tratarse de un cliente. No hay manera de tratar. Ya sabéis lo que me preocupa. La comida. ¡Miseria la comida! Ya sabéis lo que me preocupa. La comida, miseria la comida. Todos estamos sentiendo la presión. Vamos a tener una palabra privada en mi oficio, Writer. Discutaremos la darte un escala. Estoy feliz de trabajar los detalles con tu asociado. Bienvenido a la Nexus. Gracias por ayudar. Gracias por ver el video. Hay que ir hablando con muchas cosas. Vamos a hacer alguno. Conoce el Nexus. Esto, mira qué grande es esto, eh, chico. Madre mía, tú. Está grandote. Esto va a ser la miniatura del video. Ahí está. Bueno, pues yo diría que... Sí, vamos a hablar un poquito, ¿no? Ha recibido un objetivo. Pulsas para ver un diario. Vamos a hablar con esta gente, Addison. Me reío porque en inglés, es decir, la expresión que ha usado en inglés ha sido literal que ha dicho mi cara está cansada de no sé qué. Y estáis viendo la expresión con la que me habla. Se parece... Es muy raro, es muy raro. Por eso me he reído, pero... Joder. Lo importante es que está muerto o no. Él quería que Dios fuera el pinero. Hombre, pero pagarlo conmigo tampoco es, ¿sabes? Me marcho. Ahí te quedas, ¿no? La relación con mi padre, pues estoy directora colonial. Hombre, yo como Pathfinder creo que... A esta... Creo que la tengo que tener debajo, ¿no? En la cadena de mando. Voy a preguntarle también por plan en caso de hostilidades. ¿Y qué planes tenéis en caso de hostilidades? ¿Hay algún tipo de plan para encontrar a hostilidades? No podemos haber sido tan naivos. Esperamos vida, no un enemigo que no se refiere a hablar. No atacan, no desinfectan. No somos nada hasta que somos bacterias. Sorry, 14 meses y te estupas en la poesía. Esa es lo que malo es. No sé quién empezó, pero nos llamamos Ket. Kandros no sabrá más. Tal vez demasiado. No lo confías. Lo confío en él para defendernos. No confío en una influencia de la militares en una iniciativa civil civil. Nosotros venimos aquí para hacer una historia, no repetirlo. Oh, Diosdorio poesía. Eso es cierto, ¿eh? Sobre la tecnología extraña. Puestos fallidos, me marcho, ¿no? A ver, sobre la tecnología extraña, ya que estamos lo vemos todos. A ver, ¿de qué se conocen estos dos? ¿Qué es el Padre Alec? No uno hace eso. Muchos de nosotros nos reunimos en la iniciativa debido a su visión. Lo que él compartió de eso, de acuerdo. ¿Tienes amigos, o...? No soy tu nueva madre, si eso es lo que estás pidiendo. O su amigo. Él odiós que no usé su título. Pero no uno es un pathfinder hasta que se encontró algo. Mucho como un director colonial sin colonias. ¿Colones? Hm. ¿Has tenido no成功 de colonias en más de un año? ¿Cuántos intentos es eso? Más de lo que crees. Los escuelos, los mundos despejados, los exiles, los hostiles. Nosotros no podemos solo luchar en un puente y esperar a la piscina de piscina. Nosotros necesitamos el Pathfinder y Sam para escalar, evaluar y inspirar. La iniciativa prometió un objetivo. Andromeda no se cooperó. ¿Y si hubiera? Oh, pensaba que la flor se iba a acabar ahí. Digo, coño, se tienen tirria. Me marcho. Yo no tengo que demostrarte nada. Miseria. Ya te apañarás. Tú y tu comida. Pues nada, familia. Creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Nos quedan bastantes cositas. Tenemos a bastantes personas con las que hablar. Entre el primero que va a ser ahora va a ser Tan. ¿Vale? Creo que... Lo más, digamos, del principio en temas de... tutoriales y cosas así yo creo que ya lo hemos pasado. Pero... Pero aún así nos quedan cositas por mirar que luego miraré y en el siguiente vídeo os explicaré. Sobre todo, quiero entrarme un poquito del tema de las municiones, el tema de... de los combos y eso. Pero sobre todo, quiero enterarme un poquito de... de cómo va a ser la exploración y todo eso. Porque, según vi, habían bastantes mundos. Y de momento, hemos visto uno. No sé si irán de poco a poco. Podremos elegir nosotros si nos lo impondrá la historia. Si... si será como nosotros queramos o como quiera el juego. Así que nada, familia. Lo vamos a ir dejando por aquí y recordar que un buen me gusta por... por el pionero... por el pionero OP pues... ayuda un montonazo. Y ya nos vemos en el siguiente. Así que... hasta luego. Hasta luego.